El karate es disciplina, es una fuerza interior, es tener confianza, soy Miguel Díaz y sufrí un grave accidente, pero en esta cuarta temporada no tendremos miedo, ahora seremos mucho más fuertes y con nuestros amigos de Nexus Gixson, Miyagi Do y Colmillo de Águila, derrotaremos de una vez por todas a Cobra Kai. Como sabemos, Johnny Lorenz desde un inicio recuperó Cobra Kai, debido a que aún tenía precio por dicho dojo, donde ganó dos campeonatos, lo hizo ser fuerte, consiguió buenos amigos y bueno, con ello logró ser el chico popular y conseguir a Ali, todo esto es un grato recuerdo de Johnny, si bien ahora tiene a Colmillo de Águila o Eagle Fang, lo más probable es que el Sensei Johnny, recupere el dojo de Cobra Kai, pero… ¿Cómo? Bueno, quédate y teoricemos juntos, pero antes, Sensei Daniel, ¿tiene algunas palabras? Hola, les habla Daniel Laruso y les recuerdo que esto es una teoría y nada más, no olviden seguir la cuenta de Nexus Gixson, ¿dónde está el enlace? ¡Ya! Jaja, justo aquí abajo. ¿Qué tal? Les habla Halcón, los invito a que se unan al Discord oficial de Nexus Gixson y… no sean unas nenitas como Dimitri… Sí, no sean como los débiles de Dimitri y Nathaniel, mejor sean como Halcón y yo, por supuesto, el Dios Bird. ¡Ah! Háganse miembros del canal de Nexus Gixson, tiene tres niveles diferentes, ¿pueden creerlo? ¡Oh! ¡Mira Halcón! ¡Un gatito! ¡Ire a ver! ¡Ven gatito, gatito! ¡No! ¡Era un gato! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Mejor que empiece el video! Hola, te habla Robby. Antes de continuar con el video, no olvides suscribirte a Nexus Gixson, activar la campanita para que no te pierdas ningún video del canal, dejar tu like y tu comentario. ¿Debo volver a entrenar? Ahora sí, continúa con el video. Johnny Lorenz podría recuperar Cobra Kai, eso es seguro, pues él siempre ha querido el dojo y lo manejó de una manera decente, pues cambió su vida para bien, así como cambió la vida de muchos de los chicos, como Hawk de ser el tímido Eli se convirtió en alguien de confianza y fuerte, cambió la confianza de Aisha y pudo ser de las chicas populares gracias a Cobra Kai, cambió la vida de Miguel, pues logró defenderse de Kyler y consiguió respeto y admiración de parte de todos, Johnny ganó un All Valley como Sensei gracias a Miguel. El Cobra Kai de Johnny fue de los mejores de todos los tiempos, pues sin necesidad de ser alguien despiadado como Chris o Silver, logró sacar adelante el dojo, con estudiantes que nadie les tenía confianza, cosa que bueno, Johnny hizo la diferencia con ellos. Ahora bien, ¿recuperará el dojo? Lo más probable es que sí, y este al recuperarlo se lo entrega a Miguel como un señal de que está listo para ser Sensei, obviamente todo eso sería en la temporada final, pero aún así sería increíble ver cómo pasaría esto, pues por todo lo que luchó para el dojo, dárselo a su primer alumno y a quien quiere como un hijo, sería muy conmovedor de ver, pues ambos han pasado muchas cosas juntos, el dojo de Eagle Fang podría servir como un dojo alterno, y puede ser liderado por alguien más, tal vez por Hawk, quien es un halcón, y bueno, podría cambiar el nombre a Hong Fang, asimismo el Miyagi-Do podría ser de Sam, y bueno, ¿dónde quedaría Robby?, bueno, el podría ayudar en todos los dojos, o incluso podría tener un propio dojo junto a Tori, tal vez. Sería increíble ver una serie con los chicos como Sensei, pues sería fresco para la trama, saliendo de la rivalidad de John y Daniel y Chris. En la temporada 4 se jugará algo muy importante que es el dojo de Cobra Kai, y bueno, John Chris y un alumno estrella, a Robby King, además de Tori, esto podría servir de adelanto a lo que se viene, pues difícilmente Cobra Kai pierda en el Old Valley, pues la serie debe continuar, y bueno, ya es casi seguro que Terry Silver estará en la temporada 4 y 5, por lo que no suena lógico que pierdan, siendo que Silver regresa, al menos que se haga rivalidad a la teoría que realizamos meses atrás sobre que si Cobra Kai pierde, Chris no podría hacer nada al respecto, dado a que Terry Silver es el legítimo dueño, apareciendo en el final. Todo esto parece complicado, pero si lo vemos desde la perspectiva de que la serie se llama Cobra Kai, los productores tratarán de que Cobra Kai también tenga una redención justa, pues no solo cuentan la historia de Johnny Lorenz y como se está redimiendo, sino también del dojo, que bueno, empezó bien, pero después volvió a ser el dojo despiadado de los 80. El dojo también tiene una evolución, y parece ser que la serie terminará así, con Cobra Kai siendo liderado por alguien bueno y enseñando de una buena manera el karate. Si bien los lemas de Strike First Strike Heart no Mercy se acabarían, habría uno que seguiría, siendo Cobra Kai never dies o Cobra Kai nunca muere. Por ello, la serie no terminaría con un Cobra Kai extinto, al contrario, seguiría y bueno, si no es Johnny será Miguel o tal vez pueda ser Robby, o más loco aún, Daniel enseña en Cobra Kai. Pero bueno, en la serie los giros siempre suceden y todo puede pasar, eso ya quedó demostrado temporada tras temporada, así que solo nos queda especular sobre el verdadero final del dojo de Cobra Kai, y sobre quién debería quedarse con él. Pero bueno, ¿tú qué opinas? ¿Será que Cobra Kai siga? ¿O se termina? ¿Para ti quién debería quedarse con el dojo? Me gustaría saberlo en los comentarios, pero por lo mientras… Oh, miren, hablando de Miguel… ¡Hola Miguel! Hola, soy Miguel, Miguel Díaz, orgulloso estudiante de Colmillo de Águila, y solo vengo a recordarles que todas sus teorías y preguntas serán bien recibidas en el canal de Nexus Geek Sun, para un próximo video, ¿no es genial? Y ahora, ¿qué más sigue, Sensei Lawrence? Les habla su Sensei Johnny, el Sensei más rudo del mundo, no como ese tonto de Laruso. Bueno, ahora sí vamos con los saludos. ¡Los miembros van primero! Hola XD, Claudio Ñanco, Óscar Gabriel Rodríguez y Alexander Sánchez. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora los 10 comentarios rápidos son para… Luis Sastre, Alex Maldonado, Mate Game, Leonardo Sastre, Javi Belmont, Santiti Danger, El Cronólogo, Gina Gómez, Walten 803, René Ratzinger, Jonathan Ponce y JFF. Muchas gracias a todos ustedes, Cobra Fans. Solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila. Pero mientras, disfruten estos dos geniales videos del canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!